hola bienvenido a este vídeo del curso de obsidian desde cero en los próximos tres vídeos veremos tres plugins orientados al uso integración y un flujo en particular con la lectura de libros marcar un libro obtener información del libro tener una pequeña biblioteca podemos decirlo de alguna manera esto es sólo una idea o una forma de cómo podrías tú tratar los libros tus documentos ya después el resto depende de ti como lo uses y lo vayas vas a usar el principal objetivo de esta serie de vídeos es de que sirva a la persona que esté iniciando alguien que tenga la necesidad de hacer uso de ellos así que vamos adelante lo que hoy vamos a ver es el uso de calibre es calibre calibre es una utilidad un software que nos permite gestionar nuestra biblioteca personal de ficheros pdf y móvil puedes ver la página web que es calibre-ebook.com una vez que estés dentro de esto lo único que tienes que ir es a download calibre y tienes para las distintas plataformas la instalación tú decides en cuál vas a instalar si vas a instalar bajo windows linux o mac la instalación es sumamente sencilla el único problema podría ser alguna dependencia en entornos unix pero luego en el resto va a funcionar a la primera así que vamos a empezar primero para instalar el plugin para eso nos venimos a community plugins habilitamos y damos a buscar entonces en la búsqueda vamos a irnos y seleccionamos calibre damos a install una vez que esté instalado tenemos que dar en enable y luego en opciones acá viene un punto muy importante que tenemos que configurar el servidor donde se va a autenticar es por eso que te decía que necesitas instalar calibre en tu equipo para que pueda hacer funcionar para eso nos venimos aquí en referencias luego sharing of ver de net y acá tenemos que ver el puerto el cual está activo por defecto por defecto va a estar en el 8080 puedes modificarlo no hay ningún problema y luego le damos a stop start server y acá nos dice la ip local y el puerto en el cual está corriendo tú vas a trabajar en otro equipo o en otra biblioteca dentro de tu red y vas a levantar calibre como tal lo que necesitas es poner esta ip en la configuración una vez lo tenemos listo ya podemos nosotros posteriormente queremos adicionar un libro en particular múltiples libros y según lo que tú estés queriendo trabajar la edición es sumamente es rápida y en sí los naves que estamos ya con esto ya tenemos el libro almacenado cargado nos venimos a la parte de calibre y acá cambiamos el puerto en mi caso lo tenemos en el 8090 aquí vamos a poner calibre curso obsidian desde cero vamos a decirle que va a estar en horizontal lo vamos a cerrar y acá tenemos nuestro pequeño buscador y seleccionamos nos divide la pantalla según la configuración que tengamos por ejemplo yo voy a continuar leyendo el quitando pero vamos a la vida y como puedes ver aquí tengo algunas anotaciones algunas marcas vamos a seleccionar una nueva vamos a marcar y vamos a poner qué cosas hicieron el 9 punto es nifer labs puntocom le damos a create y aquí ya tenemos nuestra nota creada como descargamos la nota clic derecho nos venimos a nuestros highlights exportar en formato markdown vamos a decirle copiar y ahora vamos a tenerlo acá almacenado por ejemplo aquí está toda la información que hemos ido cargando si quieres dejar de leer cualquier cosa lo cierras luego vuelves a acceder acá y vas a tener el libro nuevamente donde lo dejaste con el seguimiento que has estado realizando una ventaja muy importante de este plugin es de que no necesitas instalar algún software extra para la lectura del fichero ya lo integras en obsidian es más práctico trabajar y es una forma de que tú puedas tener organizada tu propia biblioteca como ves conforme voy moviendo esto se va adecuando al tamaño y al fondo las opciones clic derecho ahí puedes cambiar el font size de que el cual es el nivel que quieres que se visualice hacer la búsqueda de alguna palabra alguna descripción en particular dentro del libro e información adicional que es como puedes ver es sumamente sencillo la configuración y cómo lo vas a tener en específico entonces con esto ya vemos que podemos hacer distinto tipo de configuraciones para visualizar incluso si te agrada de esta forma puedes trabajar sin ningún inconveniente esto es lo que hemos visto el día de hoy con este plugin es una opción una alternativa que la puedes usar como ves es sumamente sencillo esto ya te sirve para generar dos apuntes de las notas luego exportar ahora qué sucede si he tomado estos dos apuntes respectivos y se me ocurre ir a esta nota en particular aquí para donde se está haciendo la referencia hacemos clic y vamos a ver que lo que nos va a hacer es mostrarnos de forma directa la información en donde se encuentra con nuestros datos entonces esta es la forma de la cual nosotros tenemos para trabajar con calibre si te ha gustado este vídeo dale like comparte y nos vemos en un próximo vídeo tienen alguna sugerencia o algo por hacer es no lo saber en los comentarios así que sin más nos vemos en un próximo vídeo adiós y ¡Gracias!